Bienvenidos a Síntesis Gubernamental de Noticias. El gobernador Arcioni dio instrucciones para realizar una presentación judicial que frene la quita de subsidios al transporte. Es una medida consensuada con gobernadores, otra medida más sin consulta, espalda no la tenemos. Si nosotros, de todo lo que nosotros generamos a Nación, nos dejan nuestros recursos que generamos, te digo que podemos hacernos cargo de muchísimas más cosas, ¿bien? Pero no es así. Costa Río reclama a Nación la devolución de 708 millones de pesos. Estamos en gestiones para ver si recuperamos todo el dinero que nos retuvieron desde el Fondo Fiduciario para las Provincias por no tener la ley de endeudamiento aprobada por la legislatura. El próximo mes se realizará el pase a planta de 400 trabajadores de la educación. Personal contratado, auxiliares que no están dentro del sistema, que han pasado 5 años, 7 años y nos hemos comprometido a ingresar a mil personas contratadas hasta el mes de febrero. Ya en el mes de octubre vamos a tener a los primeros 400 que se van a incorporar como corresponde. Se concretan más obras para las comunas rurales. En Telsen la semana que viene comienza la obra del colegio secundario, son 980 metros cuadrados. Después tenemos obras en Aldea Valleiro, tenemos una oficina de turismo, tenemos en Carrera en la UFU donde se va a inaugurar próximamente en el mes de octubre la nueva comuna rural. Esto fue Síntesis Gubernamental de Noticias. Puedes seguirnos por nuestras redes sociales o por nuestro sitio web www.chubut.gov.ar www.chubut.gov.ar